Hay un par de momentos muy románticos que te los comiste, mirá. No me atrevería a juntarlo. ¿Qué pasó hoy? No, no, no. Hay más gente a tiempo después del partido. ¿Cómo viene ese paquete? El partido no se entrevista. El cancheo generalmente es antes del partido, cuando entrás a la cancha. No sé por qué, en la mitad del partido. Osvaldo, no sé qué opinás. Que Valderrama fue un fenómeno. Que Valderrama fue un fenómeno. Ese toqueteo estimula a cualquiera, ¿no? ¿Qué tocaba a Gerson? ¿Qué tocaba a Gerson? Pero bueno, está bien. Es amor, es amor, ¿no? Cada uno lo expresa como quiere. Estaba tampeando. ¿No? O sea, no vamos a meter a cómo expresar. Un hombre de una banda nueva de rock. Las pelotas de Gerson. Las pelotas de Gerson. Mirá. Las pelotas del pibe. Pero no es el único, ¿eh? Fútbol inglés, nuestro amigo Jerry Mina también tuvo un episodio ahí medio amoroso, polémico, con Sterling. Bueno. ¿No? Como que le dejó la colombiana, ¿no? ¿Cómo se dice? Jerry Mina de cuatro. Ahí está. Esta, sí, también es muy explícita. Y me da cosa llegar a la última. Tío, no sé si la podemos mostrar directamente porque la última es un escándalo. Y producción, defínalo usted. Bueno. No. ¿Qué está haciendo Gaby? ¿Deja el campeonato de esa manera? Pero es necesario. O sea, son 90 minutos. No te podés aguantar hasta después el partido. Claro, vaya a otro lado, muchachos. Vaya a otro lado. Las cámaras te enfocan todo. No se puede. El millonero ahí está todo bien. Hoy te tenés que tapar cuando hablás. Tenés que hacer estas cosas. Metete una sabanita, algo también como para disimular. Porque eso va a ser empacado. Ah, le paso a Baldo cuando juega Gerson. Y mirá a Tertéguen, como mirándose ubicado. ¿Qué es que mira a Tertéguen? ¿Qué mira a Tertéguen? Bueno, a la gente le gusta mirar, ¿viste? Sí, bueno, pero ahí en el medio del kilómetro. Qué polvazo, Gerson. ¿Qué se ríe? Qué polvazo, claro. Jajaja. Jajaja.